El 2020 llegó con grandes novedades para los usuarios del Hospital San Vito en Cotobrus. El equipo humano y técnico de este centro hospitalario ofrece ahora el nuevo servicio de terapia física, lo que impactará positivamente a las 46 mil personas adscritas al centro de salud. Willy Alpizar es fisioterapeuta y está deseoso compartir sus conocimientos con los cotobruceños, quienes requieren sus servicios. Él se incorporó hace tres semanas al personal del hospital para planificar la política de trabajo que responde al buen trato y atención humanizada, promovida por la CACO Saricense de Seguro Social. Con la incorporación de este profesional, los pacientes de Cotobrus ya no tendrán que trasladarse a otros hospitales, como el Tomás Casas de Osa, el de Golfito o el Escalante Pradilla en Pérez Celedón, para recibir la atención. En este lugar están recibiendo 14 personas por día, en promedio, más los pacientes que están hospitalizados y requieran el servicio. La terapia física ayuda a restaurar el sistema neuroesquelético y de músculo de las personas por medio de corrientes eléctricas, frío o calor y ejercicios terapéuticos. Los pacientes los refieren médicos de especialidades como fisiatría, ortopedia, neurología y pacientes postoperatorios. El doctor Jorge Granados Rivera, director del Hospital Zambito, manifestó que están ofreciendo atención con calidad y muy humanizada a todos los pacientes que requieren este servicio. El horario de la casa de rehabilitación ubicada a 200 metros del hospital es de lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 de la tarde y viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Para recibir atención, los usuarios deben presentar referencia del especialista tratante.